Había un cóminco, que no recuerdo su nombre, pero lo sigo mucho últimamente. Es uno de estos que vi por el Comedicelar. Es un tipo calvo, negro, muy gracioso, muy alto. Pero habla así como un tipo, es un tipo más mayor. Y habla así como, en serio. Y él decía, antes había dos tipos de personas. There was people that knew shit. People that didn't know shit. Como gente que sabía cosas y gente que no. Y entonces tú tienes a la gente que sabía cosas, ahí puedes ser en plan de... I know some shit. Y el otro le llama en plan de... I also know some shit. Let's talk about this shit. Vamos a empezar a hablar de nuestras mierdas. Y sabemos, venga, sabemos mierdas. Yo sé mierdas, tú sabes esta mierda. Ah, perfecto. Y decías, oye tío, había uno por ahí en una esquina. ¿Tú por qué no estás hablando? Y dice, I don't know shit. No tengo ni idea. Y dice, yo voy a quedarme aquí callado. A ver si aprendo algo de la mierda que estáis hablando, que vosotros sabéis cosas. ¿Dónde está esa gente ahora? Sí, es increíble. Bueno, es lo que... Es la democratización de la información que ha representado Internet. Ha bajado el nivel de la discusión pública al promedio. Ya los temas no los discuten los expertos. Los discutimos todos. Y los expertos se hallan constantemente teniendo que explicar cosas que ya ellos han superado para poder ser parte de una discusión que técnicamente solo debería competirle a ellos. Y la otra vez justo leía que Gigi, que el filósofo este checo, hablaba un poco de eso sobre la inteligencia artificial. Cómo, claro, el chat GPT, todo esto, escribe, pero ¿qué hace para escribir? Recoge información y la amalgama y la promedia y la vuelve un... Muy rápido. Y lo que él decía que me parecía interesante y que creo que es el siguiente paso de esto, de lo de las redes, es que nos arriesgamos a entregarnos a esa medianía de producción que va a representar lo que sale de todo esto de las inteligencias artificiales. Porque no es que tú vas a poner, oye, escríbeme una obra del nivel del Quijote y te la va a escribir. Te va a escribir una cosa promedio que agarra tanto del Quijote como de los libros de Paulo Coelho y te va a sacar una cosa de un gusto popular, de algo, ¿no? Entonces, a menos, supongo que habrá maneras de refinarlo luego, eso después. Pero sí me parece que, claro, mientras eso predomine, sea una herramienta a la mano de la gente, lo que va a potenciar es esa mediocría empoderada que vivimos hoy en día. Están habiendo ya como libros... ¿Quieres? Está vacío, ¿no? ¿Los puedes rellenar, por favor? Refil. Sí, libros que están escritos por inteligencia artificial y que se venden en formato Kindle, en formato libro electrónico y están petando en ventas. O sea, está empezando a suceder que hay esos pequeños relatos o cosas y que están en plan funcionando muy bien a nivel de ventas online. Luego también ves todo lo que se está haciendo con... ¿Cómo se llama esta inteligencia artificial que trabaja con imágenes? Ah, sí, no me acuerdo. Pero la que te saca... Mira, yo flipo pensando en el momento en el que tú puedas escribir un guión y la inteligencia artificial te haga el corto. Ah, que te lo haga. Claro. Porque así como te hace imágenes, puede ser video dentro de no mucho. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en casa y se me ocurre una idea muy divertida y simplemente la grabo, o sea, la escribo y me tiro el corto y lo subo a la red? Yo esto, mira, yo estaba pensando esto en el ascensor ayer, justamente. Y el transporte público. En el transporte público. Estaba justamente en el ascensor pensando... Es porque esto... Con un colega que trabaja en una empresa muy grande de digital, ¿no? De cuestiones de internet. Una empresa de internet. Un high-tech, ¿no? Muy grande. Me decía que, por ejemplo, ahora con el chat de GPT y con este tipo de inteligencias artificiales, de motores de inteligencia artificial que trabajan con texto, ha cambiado y va a cambiar más radicalmente el trabajo del programador. Que el programador hasta ahora era un artesano que tenía que picar código. Tenía que picar letras y números en un orden concreto. Y esta era la habilidad que se enseñaba de cuál es el orden, cómo haces. Aprender un lenguaje, cifra... Otro lenguaje diferente para comunicarte con una máquina. Que ahora ya le puedes decir, créame una página web que tenga... Dos puntos. Dos, ese tipo de encabezado, ese tipo de no sé qué, ese tipo de no sé cuántos. Créame una app que tenga no sé qué. Y te da todo el código para eso. Tú lo metes y luego es ir dando indicaciones para hacer correcciones. Y ahora mismo es muy primitivo de esto. Pero hay que hacer dos o tres años a la mierda. Entonces, tu trabajo como artesano, programador básico, ya está obsoleto de golpe. Y el trabajo que más va a primar, aparentemente, de aquí en adelante, es tener buenas ideas. Es tener un pensamiento creativo y crítico que te permita realizar buenas frases, que den buenos resultados y saber cómo comunicarte con esta inteligencia artificial, pero sobre todo a través de la idea original y la mente creativa. Que es lo que menos se ha fomentado en la educación nunca. Entonces, de repente, hay un montón de peña que hemos sido unos misfits de mierda todo el tiempo porque no queríamos hacer cosas útiles con la vida y que se nos ocurren mierdas y cosas y que esas cosas vamos a empezar a tener un poquito más de valor porque tener ideas va a ser más valioso que ejecutarlas. Puede ser, pero no sé, a mí me intriga un poco todo esto porque mira cómo son los cambios tan rápidos de las cosas. O sea, cuando predecimos el futuro, lo que más hacemos es equivocarnos. Totalmente. Y entonces, tú mismo, hace unos años, tenías que ponerte a aprender a escribir código porque si no, te ibas a quedar fuera. Eso es. Ahora ya ni siquiera tienes que aprender a escribir código porque hay una inteligencia artificial que lo hace. Entonces, el que aprendió hace dos años a escribir código, hoy día, de repente, ya no tiene ese futuro asegurado que hace dos años tenía. Eso es, que era en plan de ya está, trabajo para siempre. Luego, al mismo tiempo, es curioso cómo las inteligencias artificiales están yendo a las artes. Cuando deberían estar yendo a las labores más mecánicas para que las personas se puedan dedicar a las artes, como ha sucedido en sociedades, en puntos altos de desarrollo, en sociedades antiguas, las cosas andan bien, entonces hay tiempo para pensar, para crear. Eso que tú describes me parece que sí es una posibilidad, pero van a ser pocas personas. Y no me parece muy distinto del discurso de la innovación que ya hay hoy. O sea, yo he trabajado como consultor de innovación en marketing. Y muchas veces es sentarte ahí, te hablan de un producto y decirle, bueno, yo creo que deberías hacer, y tiras cuatro referencias de algo que has visto en otro lado, y dices esto, esto, porque así comunicas esto y así, y tal, y se va. Pero yo soy uno, ¿no? Yo conozco mucha gente que podría hacer ese trabajo, pero no lo tiene. Claro. Y entonces también pienso, sí, de repente se va a valorizar más esta creatividad, pero ¿para cuántos? ¿Cuántos de esos artistas? Porque hoy en día también un artista muy hábil también tiene ese valor y gana mucho dinero. Eso es. Pero son pocos, ¿no? No digo que deban ser muchos. No sé, a mí me asusta ese otro lado también, porque dices, claro, el mundo de las ideas, pero fácil, por ahí que solo van a necesitar a cuatro con ideas. Y todo lo demás va a ser la máquina y... Claro, pero depende, porque también hay más creación, entonces hace falta más gente. Lo que quiero decir es que se va, o el valor más alto va a ser, o los valores más altos van a ser pensamiento crítico y creativo, para no estancarte en las mismas ideas todo el rato. La capacidad de trabajar con otra gente, porque vas a tener que trabajar conjuntamente para pensar cosas y además con otra cosa que no es gente, pero que es una inteligencia que estás trabajando y con la que tienes que comunicar. O sea, que todo el futuro yo lo veo avanzando en una cuestión más... ¿Cómo decirlo? Más de que lo que va a funcionar o Tomás te va a apoyar es que tú seas una persona con cierto bagaje, con cierta construcción y con cierta capacidad de distinguir lo verdadero o lo falso, con criterio, etcétera, que es algo, lo que se ha... De alguna manera, son las humanidades, loco, y se las están cargando muy fuertemente y es lo que más parece ser que va a ser necesario en el futuro como habilidad para comunicarte con cosas que hagan cosas. Sí, mira, es interesante eso que dices. A mí también, o sea, yo lo veo también como... Es la era de la información, ¿no? Estamos bombardeados de información. Demasiada, verdadera, incluso falsa. Ahora incluso ficticia, ya no solo falsa, ¿no? Y entonces la gente necesita personas que sepan administrar esa información y traducirla. Yo creo que por eso los comediantes estamos de moda. ¿Verdad? Es que se está comentando en el nuevo filtro de la realidad que te ayuda a visualizar los sesgos. Claro, es que es esto. En todo. Y YouTube es pieza clave de eso porque, no sé si has visto, por ejemplo, a mí me gusta... Yo veo un programa de HBO que se llama Real Time, que lo conduce un cómico mayor que se llama Bill Maher. Es un programa político. Y a mí me gusta mucho la política. Entonces me gusta seguir la política de Estados Unidos y ese es uno de los programas que sigo para eso. ¿Hacía la política incorrecta? Claro, claro. Y ese es el mismo programa, pero se llama Real Time. Y en Real Time es muy loco lo que ha pasado. Él tiene un segmento al final donde da un pequeño speech, ¿no? Sobre algún tema en particular. Y eso lo empezaron a poner en YouTube. Y en YouTube empezó a viralizarse tanto que luego el programa ha empezado a tener picos de audiencia de nuevo. Y él ha terminado abriendo un podcast en su casa donde conversa con gente. Es como un bar con unos neones y tal. Sí, así estoy tratando de iluminar mi podcast. Esa es mi referencia. Y este, bueno, y al mismo tiempo John Oliver, que a mí al comienzo me gustaba mucho y luego con el tiempo me ha aburrido un poco porque siento que ya es como todo el tiempo está escandalizado de lo mismo y el mundo sigue ahí. Sí, sí. Y este... ¡Otra vez! Sí, sí, Oliver. Y sobre todo cuando Trump era presidente que parecía que el mundo todos los días se acababa mañana. Get over it. Y este... Y John Oliver es eso también. Te agarro un tema y te lo traduzco y te lo meto con comedia para que aprendas algo, ¿no? Entonces la gente está yendo por... Creo que los podcasts son eso, ¿no?